No cierres. ¿Qué? Espera. ¿Qué? Ya puedes ver el tráiler de los becarios. ¿Qué? Gracias por no haberos ido. ¿Has cerrado la empresa? Hoy en día todo está informatizado. Sois unos dinosaurios. Nick, ya lo tengo. Google. ¿Tenemos curro en Google? Curro no. Son unas prácticas que podrían acabar en curro. Bienvenidos a Google. Estamos en una especie de juegos del hambre mentales contra un montón de jóvenes genios por un puñado de empleos. Soy Lyle, uno de los directores de equipo. ¡Chócala! Vamos, colega, machácala, no te cortes. Oye, eso no ha sonado nada bien. La pala roja significa no y la pala verde, sí. Tomar una cerveza con el jefe. Si quieres zumbarte una birra conmigo, me lo dices. No pienso zumbarme una birra contigo. ¿Te colocas? Vuestra misión, encontrar el error. ¿Por qué no vais ahora mismo a buscar al programador? Se llama Charles Xavier. Es profesor universitario. Ven, silla de ruedas. Charles Xavier. Me habéis descubierto. Cíclope, pícara, estamos todos aquí. Compartiré parte de mis conocimientos con vosotros. ¡Ay, la letra! El profesor Xavier es un pedazo de...